Tiene visión. Dime si ese es el evangelio de Dios. Ahora mira esto. Estos son de ahí también. Yo creo que son los tatas porque tienen la misma cara. Los apóstatas viejos pariendo apostasilla, apostasilla. Los viejos tiraron ese apóstata y él ha tirado otra apóstata que es la Débora. Por eso yo les digo que los apóstatas van pariendo, pariendo apostasilla. Y por eso nunca se acaba la apostasilla, porque ellos no van pariendo. Trigo van pariendo apostasilla. Mira, tú miras santidad ahí. De dónde hay santidad? Cuál es la santidad? El viejo no tiene santidad ahí. La vieja tampoco. Nada de santidad hay ahí. Nada. Nada. Pero si se mueren, dicen que para el cielo van. Ahora las profetas con camisas de hombre. Con camisas de hombre. Y todo el pecho destapado como machos. Ah, con ropa apretada. Cuerpo de mujer, pero vestimenta de macho. Estas son las profetas que celebran todos los cumpleaños y se muere una de estas, va a decir que al cielo va también. Y eso no es verdad, el cielo no va. Otra profeta de ahí mismo, de las que dice John Aguayo, es que hay profetas. Es que ninguna profeta de afuera me va a hablar. Porque es que aquí hay profetas. Estás como acá. Acá decía que tenía sus cuatrocientos profetas ahí. Y al verdadero profeta, al verdadero lo tenía a pan y agua. Otra con vestimenta de macho. Con cuerpo de mujer. Pero vestimenta de macho. Vaya. Pero dicen que al cielo van. ¿Qué profetas son estas? Y la hija apóstata. Mira lo que dice la, mira lo que dice la hija apóstata. Dice. Con el cabello hasta aquí, porque ya se lo, el cabello está aquí. Mira, cortado el cabello, se lo han cortado la apóstata. Dice, mi mamá está en el cielo. Agradezco a Dios, dice la mentirosa apóstata. No le agradezcas a Dios, Débora. Agradecele al diablo, porque allá está. Allá está con tu tata el diablo. Y con el tata de tu tata, el diablo. Allá está tu nana. En el infierno. Así es que no vengas a mentir, muchachita apóstata. Que al infierno vas a ir tú también. Porque por las mentiras que te han metido. Tú estás creciendo en apostasía. Ahí está. Ahí está. Ahí está la muchachita apóstata. Que si no ha nacido del espíritu. ¿Qué es lo que va a haber? Cuando se nace del espíritu. Por el espíritu miras. Pero no es que tú miras. El espíritu santo te hace ver las cosas. El espíritu santo te hace ver las cosas. Esta es la iglesia de él. Esta es la iglesia de la apóstata John Aguayo. Esa no parece en iglesia. Ese parece un market. Donde llevan todos los animales. Y los venden. Donde llevan toda clase de animales. Patos, patas, gallinas, guajolotes. Y de todo. Y empiezan a venderlos. Así parecen estos chiqueros. Así parecen estos chiqueros. Ahí está. Esa es. Y nuevamente el cumpleaños. Otro cumpleaños. Es que aquí está lleno de puros cumpleaños. Ahí está otra. Nuevamente los cumpleaños. Ahí están los cumpleaños. Ahí estaba la que dicen que en el cielo está. Algo de verdad dijo esta mujer. Algo. Algo de verdad dijo esta mujer. Pero no lo dijo aquí cuando estaba viva. Lo fue a decir del infierno. Algo verdadero dijo. Desde el infierno. Me vine aquí por celebrar cumpleaños. Eso lo dijo. Eso sí lo dijo verdad. Y me vine aquí por no haberme puesto el manto en la cabeza. Dos cosas declaró aquella mujer del infierno. Dos cosas. Esas dos cosas las dijo de verdad. Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Mira las profetas. Casi se les abrochan los botones. Sus camisas de hombre que cargan. Apretadas. Una ropa ceñida. Una ropa ceñida. Sensual. Y esas son las profetas. ¿Tú crees que Dios se equivoca? Y aquí está. El que se cree judío. Aquí se cree que. Aquí está el que. El que dice que. Que nació en Israel. Aquí está el que dice. Que es de la tribu de Levi. Dice que es de la tribu de Levi. Porque recoge diezmo como el Levi. Y porque es la señal judaica. Que trae. Con el talí. El talí no fue hecho para los gentiles. El talí. Tiene. Tiene una. Algo que Dios lo dejó. Tiene una identificación. Entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. Es una señal. Que Dios la puso. A su pueblo. A su pueblo. El talí. Así es que este. ¿Ves? Cuando la gente. Cuando la gente. Se muere. Cuando la gente. Se muere. Como Simón el mago. Simón el mago. Quería ser como Pedro. Pero sin. Sin. Sin pasar todo lo que Pedro pasó. Y empezó Simón. Empezó Simón el mago. A inventar. A inventar. A querer comprar. Lo que es de Dios. Y estos hombres. Inventan. Ah no. Pues como. Yo estoy muerto. Pues soy apóstata. Ya Dios. Yo no lo siento por ningún lado. Yo soy charlatán. Me voy a poner el talí. A ver si así. Pero si es que. A que a un puerco. Le ponga en talí. Pero es que el talí. No es para el puerco. Ni para el perro. Es una señal. Entre el pueblo. Israel. Y Dios. Es una señal. Es una señal. Entonces. Ay. Sakiro. Dice el Señor. La salvación no es por obras. ¿Ves? Aquí dice el Señor. La salvación no es por obras. Para que nadie. Se jacte. Dice el Señor. Efexio. Dos nueve. Y aquí está lo que el Señor me dio. Enero veinticinco dos mil veintitrés. Doce y cincuenta y siete. De la madrugada. Para yo venirte. A exhortar. Pero para que endereces tu vida. Y un aguayo. Las exhortaciones son para que nosotros. Enderezcamos. Lo torcido que hay en nosotros. Para que lo. Para que lo volvamos. Del camino ancho. Al angosto. Si queremos. Ir al cielo. Porque aquí no está señores. Aquí no está que te uses. Ah no. Porque yo hablo lengua. Y es que soy la profeta. Y es que a mí Dios me da papelitos. Y es que a mí Dios. No, no, no. Es que no se trata de eso. Aquí se trata. De que tu nombre. Está escrito en el libro de la vida. Pero tú. Aparte de póstata. Tú estás muerto. Tú estás muerto. Muerto. Lo que tú sabes. Nada más. John Aguayo. Tocar esas cosas. Y que salte la gente. Como que sapo. Es lo único que sabe. Y luego. Y luego la alabanza. Una alabanza tan horrible. Ah no. Que aquel. A mí me dijeron. Y esto que era. Y sacánico. Y esa es la alabanza. Que tú cantas. A mí me dijeron. Y me llamaron por teléfono. Esa es la adoración. Esa es la adoración. Pero es que dice el Señor. Los verdaderos adoradores. Son aquellos. Que me adoran en espíritu y verdad. Está diciendo que en el espíritu. Se le adora. Y alguien que esté en el espíritu. Va a lavar. El nombre. Del cordero. No. No va a ser una. No va a ser. De la inmundicia. Una adoración. Es que me llamaron. Me dieron un guasazo. Por el teléfono. Un guasazo. Y me dijeron. Y me contaron su historia. Mira pues. Esa es la adoración. Que horrible adoración. John Aguayo. Tiene buena idea. Para hacer las alabanzas. Pero si quiera eso. Límpialo bien. Si vas a adorar al Señor. No por ti. Sino que porque. Por los que se alimentan. De esas alabanzas. Ponte a adorarlo. Nada más. Sin tanto. Gua 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 gua. Parece espato. Tanto. Gua 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 gua. Anto de alabar. Y esta mujer. La Janet. Parece gata. Gua 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 gua. Hablando también. En la adoración. Que adoraciones son esas. No son adoraciones santas. Lo de Dios es santo. Es santo. No se mezcla lo santo. Con lo profano. No se mezcla. Voy. A primera de reyes. 22. 5. Y dijo. Esto es para ti. John Aguayo. Esto es para ti. Ahora el mensaje. Es para ti. A ver si. A ver si te da vergüenza. Y dejas. De ser apóstata. Para tu bien. Para tu bien. Para tu vida. Para tu salvación. Para que no vayas. Donde está. Tu Ema. Y tú diciendo. Que esté en el cielo. No esté en el cielo. Esté en el infierno. Allá vas a ir tú también. Y allá va a ir tu hija. Por apóstatas. Y dijo. Y luego. Josafá. A rey de Israel. Yo te ruego. Que consultes. Soy. La palabra de Jehová. Entonces. Rey de Israel. Reunió. A los profetas. Como cuatrocientos. Esto haces tú. Con los que están dentro de ti. Entonces. El rey de Israel. Reunió. A los profetas. Como cuatrocientos. Hombres. A los cuales dijo. Iré. A la guerra. Contra. Ramá. De Galá. O la dejaré. Ellos dijeron. Sube. Porque Jehová. Te la entregará. En manos del rey. Y dijo. Josafá. Aún. Dijo. Josafá. Hay aún aquí. Algún profeta. De Jehová. Aquel hombre dijo. Aquel hombre. Si tenía visión. Dijo. Esto me parece a mí. Que no. Dijo. Esto me parece a mi apostasía. Esto me parece a. Inmundicia. Dijo. El otro rey. Le dijo. Hay aquí. Algún profeta. De Jehová. Le dijo. Alguno de Dios. Le dijo. Le dijo. Por el cual. Consultemos. Le dijo. Por el cual. Consultemos. Así es que yo no sé. Que te profetizan. Tus profetas. Lo mismo. Te están profetizando. Estos profetas. A ti. Solo buenas. Te profetizan. Es que te va a ir bien. Es que mira. Es que buen siervo. Es que mira. Es que eres. Esto. Eres el otro. Esas mentiras. Te profetizan a ti. Pero las verdades. No te las profetizan. Porque si son profetas. Del Señor. Ya te hubieran dicho. Que tu vida. Está torcida. Que estás chueco. Más que un lazo de cochino. Si fueran profetas. Del Señor. Ya te hubieran dicho. Que la Ema. No esté en el cielo. Que esté en el infierno. Si fueran profetas. Del Señor. Si fueran profetas. Del Señor. Pusieran por obra. Lo que aquí dice. Pusieran por obra. Lo que dice. Primera de Corintios. Once. Cinco. Se quitaran esas ropas. De esas vestimentas. De macho. Que llevan. Porque Dios. Si fueran profetas. De Dios. Tu crees que. Revelándole a Dios. No le va a cambiar. Esa vestimenta. De mar y machas. Que llevan. Tu crees que. Hablándole a Dios. No la va a llevar. Al camino. A la santidad. Como el Espíritu Santo. Es que. Es que con el Espíritu Santo. Nadie se pierde. Porque el Espíritu Santo. Es verdad. No es un espíritu de mentira. Es un espíritu verdadero. Nadie que tenga el Espíritu Santo. Se va a perder. Porque el Espíritu Santo. Le revela. Como debe de andar. El Espíritu Santo. Le revela. Sus procesos. El Espíritu Santo. Le revela. Lo que le ha limpiado. Y todo lo que le va quitando. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Te quita. Y te santifica. De pie a cabeza. Entonces. Y estas. Y el Espíritu Santo. No te deja celebrar. El Espíritu Santo. No se equivoca. El Espíritu Santo. No va a mezclar. Los santos con los profanos. El Espíritu Santo. No te va a mandar. A celebrar los cumpleaños. Con los mismos. Instrumentos. Que le alabas. Y el Espíritu Santo. No te va a dejar. Que celebres cumpleaños. Tampoco. Saquino. Marabaco. Pero estos profetas. Que tienes tú. Son de la ca. No son Micaías. No son Micaías. Porque a los Micaías. Tú no los escuchas. Porque dices. No. Si es que. Aquí tengo estos profetas. Estos me declaran. Lo que yo quiero escuchar. Pero los Micaías. Allá afuera. Dicen que yo estoy mal. Y los que están mal. Son ellos. Pues yo estoy bien. Eso es lo que te hace pensar. El diablo. Esas son las mentiras del Satanás. Porque el Satanás. Usa la misma Biblia. Para mentir. Para destruir. Para blasfemar. El nombre de Dios. Y por eso con Biblia. Está llena. La tierra de apostatas. Hay aún. Le dijo. Hay aún aquí. Algún profeta. De Jehová. Por el cual consultemos. Le dijo el acá. A Josafá. Le dijo Josafá. A la acá. El rey de Israel. Respondió. A Josafá. Aún hay un varón. Por el cual. Podríamos consultar. A Jehová. Micaías. Hijo de. Hijo de Isla. Mas yo le aborrezco. Porque nunca me profetiza bien. Solamente mal. Le dijo el acá. Es que aquí Dios te está hablando a ti. Aquí Dios te está hablando a ti. Dios me mandó a hablarte a ti. Con primera de reyes 22. Me dijo. Con este le vas a hablar. A este apóstata. Con este le vas a hablar. Ahora que hay tiempo. Porque cuando estamos vivos. Tenemos que pedir exilio. Cuando estemos. Cuando estamos vivos. Es que tenemos la oportunidad. De redimir. Nuestra vida. De redimir lo malo. Y metelos por el camino angosto. Ahorita que estamos vivos. Pero ya cuando estemos en las manos. Del infierno. Cuando estemos allá en el abismo. Ya por más que saltes. Ya nada se puede hacer. Es aquí. Que tenemos que arreglar nuestra vida. No esperar morir. Para que esté gritando allá. Ya no vas a salir. No vas a salir jamás. Donde los gusanos. Dice. Te corron. Te corroen. Primera de reyes 22. Al 50. Es para ti. Y la congregación. Y esas profetas lesbianas que tienen. Que tienen que. Que meterse completamente. Para que se reciba liberación. Y se pongan ropa de una sierva de Dios. Y dejen esas vestimentas de macho. Y dejen esas vestimentas de macho. Dijo. Dijo. El rey de Israel. Respondió. Josafá. A Josafá. Aún hay un varón. Por el cual. Podríamos consultar a Jehová. Micaías. Hijo de Isla. De Isla. Mas yo le aborrezco. Porque nunca me profetiza bien. Solamente mal. Y Josafá dijo. No hable así el rey. Fíjate lo que le dijo. Josafá. No hable así el rey del. Del hombre de Dios. No hable así del profeta de Dios. Le dijo. No hable así el rey. Le dijo. Porque aquel hombre. Vea visto que todos aquellos. Profetizaban puras mentiras. Entonces el rey de Israel. Llamó. A un oficial. Y le dijo. Trae pronto. A Micaías. Hijo de. Inla. Y el rey de Israel. Y Josafá. Rey de Judá. Se estaban sentados. Cada uno. Cada uno en su silla. Vestidos. De ropas. Reales. En la plaza. Junto. A la entrada. De la puerta. De Samaria. Y todos los profetas. Profetizaban. Delante de ellos. Y Sedequilla. Hijo de. Que en Ana. Se había hecho. Unos. Los cuernos. De hierro. Y dijo. Así ha dicho Jehová. Con estos. Cornearás. A los sirios. Hasta acabarlos. Así les declaraban. Aquellos profetas. Que no era Micaías. No hace falta. Que yo te explique más. Dios te está hablando. Claramente. Sin que yo diga nada. La misma palabra. Te está enfrentando. Y todos los profetas. Profetizaban. La misma. Manera. Diciendo. Sube a Ramás. De Galar. Será. Prosperado. Porque Jehová. Los entregará. En manos del rey. Y el mensajero. Que había ido. A llamar a Micaías. Le habló. Diciendo. He aquí. Que las palabras. De los profetas. A una voz. Anuncian al rey. Cosas buenas. Le dijeron. A Micaías. Para que Micaías. Mintiera. Para que Micaías. Mintiera. Anuncian al rey. Cosas buenas. Le dijo. Sea ahora. Tu palabra. Le dijo. Conforme a la palabra. De algunos de ellos. Le dijo. El que lo fue a tres. Le dijo. Que lo que tú digas. Sea como. Como estos apóstatas. Como estos mentirosos. Hablale lo mismo. El pueblo. Se pierde. Porque le gustan las mentiras. Se hartan las mentiras. Tú mismo. Tienes la culpa. De ir. Onde vas a ir. Al infierno. Porque estos. Todos. Estos apóstatas. Machos. Cabros. Que se dicen ser pastores. Han callado la verdad. La han callado. Porque tú no quieres. Escuchar la verdad. Porque quieres. Escuchar la mentira. Porque si te dicen la verdad. Te enojas. Si te dicen la verdad. No te congregas. Si te dicen la verdad. No le das. El dinero. Entonces ellos. Ocultan la verdad. Como el gato. Y hablan pura mentira. Para que tú. Le sigas dando. Y te congregue. Déjame decirte. Que Iván. Que no te congregaras. Yo no callara. No callara. Porque van a dar cuentas. Ustedes. Como pastores. Machos. Cabros. De todas las mentiras. Que le están dando a este pueblo. Porque sea lo que sea. Les tienes que decir la verdad. Y cuando viene Dios a hablar. No les gusta. Se levantan. Y están como aquel pueblo. Que le decían a Moisés. Solo por tu boca habla Dios. Solo por tu boca habla Dios. Querían que hablara por ellos. Es que Dios ya tiene a quien va a poner. Quien. Por quien va a hablar. No somos nosotros. Que vamos a decidir por nosotros mismos. Porque esa es apostasía. Ahora los que se dicen senda antigua. Los que se dicen sana doctrina. Son apóstatas. Comenzaron bien. Y terminaron apóstatas. Comenzaron en el espíritu. Han terminado en la carne. En las manos del infierno. Dando doctrina del diablo. Sí. Abajo. Ja, ja. Le dijo. Conforme a la palabra de algunos. De ellos. Anuncia también. Buen éxito. Le dijo. Le dijo. El que fue a tener a Micaía. Buen éxito. Y Micaía respondió. Viva Jehová. Que lo que Jehová me hablare. Eso diré. Escuchen, dice el Señor. Escuchen, dice el Señor. Son perros mudos. Son perros mudos. Son perros mudos, dice el Señor. Que no ladran ya, dice el Señor. Y por eso el pueblo se pierde, dice el Señor. Porque le falta entendimiento. Le falta sabiduría, dice el Señor. Porque no oran, dice el Señor. Porque no buscan al dueño de la viña, dice el Señor. Porque van detrás de estos falsos, dice el Señor. Que con palabras fingidas les hablan, dice el Señor. Que con palabras fingidas los llevan a perder. Que con palabras fingidas les sacan su dinero, dice el Señor. Y vino pues el rey. Y el rey le dijo. Micaías, iremos a pelear contra. Contra Ramón de Galá. O la dejaremos. Él le respondió. Sube y serás prosperado. Y Jehová. La entregará. En manos del rey. Y el rey dijo. Hasta cuantas veces. He de existir. Que no me digas. Sino la verdad. En el nombre de Jehová. Le dijo. Entonces. Entonces. Él dijo. Yo vi. A todo Israel. Esparcido. Por los montes. Como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo. Estos no tienen, Señor. Vuelvanse cada uno a su casa. En paz. Mira pueblo sinvergüenza. Descarado. Que te estás tragando mentira. Te estás perdiendo en una congregación. Mejor piérdete en tu casa. Piérdete en tu casa. Porque yo te puedo asegurar. Que lo que vas a hacer a la congregación. Lo haces en tu casa. Vas a ser salvo tú y tu casa. Busca el verdadero. Métete. Ora. Ora tú misma. Ora tú mismo. Métete en tu casa. Ponte a pensar cuánto tiempo vas a gastar a la congregación. Y ese mismo tiempo métete a tu casa. Que vas a salvar tu alma. Pero mientras te estés congregando. Para el infierno vas. Para el infierno vas. Porque es como que no tengas. Es como que no escuches nada. Porque ninguna mentira. Te va a salvar. Y el rey de Israel dijo. A Josafá. No te había yo dicho. Ninguna cosa buena profetiza. Acerca de. De sí mismo. Solamente el mal. Entonces le dijo. Oye pues. Palabra de Jehová. Yo vi. A Jehová sentado. En su trono. Todo el ejército de los cielos. Estaban junto a él. A su derecha. Y a su izquierda. Y Jehová dijo. ¿Quién inducirá. Acá. Para que suba. Y caiga. En. Ramot. De Galar. Uno decía. De una manera. Y otro decía. De otra manera. Y salió un espíritu. Y se puso. Delante de Jehová. Y dijo. Yo lo. Induciré. Y Jehová le dijo. De qué manera. Él dijo. Yo saldré. Y seré. Espíritu de mentira. Oh. Santo. Poderoso. Yo seré. Espíritu de mentira. En boca de todos sus profetas. Y él dijo. Le inducirás. Aún lo. Consigirás. Ve pues. Y hazlo así. Es que el Señor es perfecto. Cuando habla. Es que nosotros. Que estamos frente a la obra del Señor. Es que no necesitamos decir nada. Solita la palabra. Va diciendo las cosas. Solita. ¿Ves? Lo que le dijo. Saldré y seré. Espíritu de mentira. En boca de todos. Sus profetas. Le dijo. Esto te está mandando el Señor. Déjame decirte. Si hubiera un Elías. Se va para tu casa. Te corta la cabeza a ti. Y a todos. Esos mentirosos. Que te están profetizando mentiras. Todos esos mentirosos. Y que te ponen a ti ahí. Y te están hablando mentiras. Eso iría. Eso. Haría Elías. Mira. A todos. Ustedes mentirosos. Ahora aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová. Ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías. Hijo de. Que Nana. Y golpeó a Micaías. Al verdadero profeta. Lo golpeó. Así eres tú. Cuando Dios te está mandando la realidad. Tú señalas a los mentirosos que están ahí. A las mentirosas que están ahí. Dices que aquí hay profetas. Aquí hay profetas. Y todo el mundo se está perdiendo. Porque si son profetas de Dios. Porque la congregación es un chiquero. Y golpeó a Micaías en la mejilla. Diciendo. Porque dónde se fue. De mí el espíritu de Jehová. Le golpeó la mejilla. Diciendo. ¿Por qué? Dónde se fue de mí el espíritu de Jehová. Para hablarte a ti. Para hablarte a ti. El humano quiere. Mandar a Dios. El humano le quiere. Dar órdenes a Dios. El humano que le quiere decir. Le quiere poner. Le quiere poner a la gente. Así como tú estás haciendo con tu hija. Una verdadera apóstata. Esa mujer va a llegar adulta. Va a celebrar los cumpleaños de los hijos. Se va a hartar todo lo del mundo. Y esa mujer va a parir. Apostasía. Pura apostasía. Va a parir esa mujer. Y los hijos de ella. Tus nietos. Tú te vas a estar a nietos. Apóstatas completos. Por eso dentro de unos años. Ya el mundo. Ya no va a haber. Realidad. Porque van pariendo y pariendo. Apostasía. No verdades. Y Micaías respondió. He aquí. Tú lo verás. En aquel día. Cuando te irás. Metiendo. De aposento. En aposento. Para esconderte. Para esconderte. Entonces el rey. Entonces el rey. De Israel dijo. Toma Micaías. Y llévalo. Amón. Gobernador de la ciudad. Y a Joás. Hijo de. Del rey. Y las. Así ha dicho el rey. Echa este. A la cárcel. Y mantéle. Con pan. De angustia. Y con agua. De aflicción. No le daban. No alimentaban al profeta de Dios. Su comida y su agua era sufrimiento que le daban al profeta. Porque les hablaba la realidad. Porque nosotros siempre queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Pero es que aquí no es lo que nosotros queremos escuchar. Aquí es lo que Dios quiere hablar al mundo. Lo que Dios quiere hablar para salvación. Porque Dios vino. A salvar. Las vidas. No vino a que siguieran perdidas. Por eso es. Lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiere manifestar. Por medio de su espíritu. Y todos quieren. Escuchar lo que ellos quieren escuchar. No quieren. Si hartan de Dios. Viven de Dios. Pero no escuchan a Dios. No obedecen a Dios. No obedecen a Dios. Porque su tata. Es el diablo. Ha sido desde siempre. Pan de angustia y con agua de aflicción. Hasta que yo vuelva. Le dijo. Hasta que yo vuelva en paz. Y dijo. Micaías. Si llegas a volver en paz. Jehová no ha hablado. Por mí. Enseguida dijo. Oí pueblo. Todos. Micaías. Dijo. Le declaró a todos. Si tú vuelves en paz. Entonces. Jehová no habló por mí. Le dijo. Y subió pues el rey de Israel. Con Josafá. Rey de Judás. A Ramón de Galar. Hasta aquí. Hasta el 29. Le voy a leer. Y entonces. Y así están. Así están en las congregaciones. Profetizando mentiras y mentiras. Todos esos. Profetizándote. Puras buenas nuevas. Profetizándote. Pura salvación. Profetizándote. Puros cielos abiertos. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Sin una verdadera. Vida. Angosta. Sin un. Sin un. Principio. Sin un inicio. Sin una simiente espiritual. No hay salvación. No hay salvación. Salvación. Y que te hace pensar a ti. Que celebrando. Todo lo del mundo. Todos ustedes van al cielo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Y todos los que te profetizan a ti. Mentiras te profetizan. Mentiras. No te profetizan. Los chuecos que estás. John Aguayo. No te profetizan. Lo falso que eres. No te profetizan. Lo charlatán que eres. No te profetizan. Lo mentiroso que eres. No te profetizan. Lo apóstata que eres. Dice. Y no. Y yo veo que. Yo veo que la gente. Toda se volca contra mí. Es que hay gente que mira la verdad. Lo que no veía aquel. Lo veía la burra. Ahora. Lo que no ve. Los conviblias. Porque los conviblias no lo miran. El mundo lo mira. El mundo lo mira. El mundo lo mira. Y los acusa. ¿Por qué? Si son buenos profetas. No te dicen que dejes de estafar y robar. A los pobres el diezmo. ¿Por qué no te dicen? Que tú no eres. Ni familia. De los levitas. Y aunque fuera familia. No tienes derecho al diezmo. Porque no eres. Un levit. Porque no eres de la tribu de levit. Y como eso no te profetizan. Que dejes de robarle a tu prójimo. Como eso no te profetizan. Que dejes de robar. El diezmo. Como eso no te profetizan. Como eso no te profetizan. Que tienes una serpiente pequeña ahí. Apóstata. Una apostasilla. Que la apóstata está Débora. Hasta canal tiene ya de YouTube. Cuando el verdadero evangelio. No es exibiosismo. No es de fama. No es de fortuna. No son. No son artistas. No son Hollywood. Los verdaderos hijos de Dios. Tan aguardados. Porque no son el diario. No son revistas. Para andarse para allá y para acá. Y que te hace pensar a ti. Que tú estás verdad. Estás viviendo el verdadero Dios. Cuando. La apóstata está. Ya se está manifestando por todos lados. Esa serpiente también. Porque las serpientes. Paren serpientes también. ¿Dónde has visto que las serpientes. Paren ángeles. No las serpientes. Paren serpientes también. Le voy a leer Mateo 14, 6, 10. Santo poderoso. ¿Qué? 6, 10. Le voy a leer. Pero cuando se celebraba. El cumpleaños. De Herodes. La hija de Herodía. Danzó. En medio. Y agradó a Herodes. Por lo cual. Este le prometió. Con juramento. Darle todo lo que pidiese. Ella instruida. Primero. Por su madre. Dijo. Dame aquí. En un plato. La cabeza de Juan el Baptista. Entonces. Herodes. Le voló la cabeza. Al profeta de Dios. Al enviado. Primero. Abrir. Abrir el camino del Señor. Entonces. Este en el cielo. Entonces. Este en el cielo. Dame aquí. En un plato. La cabeza de Juan el Baptista. Entonces. El rey. Se entristizó. Pero a casa del juramento. Y los que estaban. Con él. A la mesa. Mandó. Que se le diese. Y ordenó. Decapitar. Decapitar a Juan. En la cárcel. Y fue traída. La cabeza. En un plato. Dada. A la muchacha. Y ella. La presentó. A su madre. Fíjate lo que pasó. En el cumpleaños. De Herodes. Fíjate lo que pasó. Que te hace pensar a ti. Que eso es de Dios. María y José. Sabían que mi Jesús. No era hecho. De carne. Sabía. Que había venido. Del espíritu. Y de espíritu. Había nacido. Sabía que. Que no era. De este mundo. Sabía que era un niño especial. Sabía que era un niño. Que había venido. De Dios. Y no dijo María. Ay mi Jesucito. Se merece. Todo. Vamos a. A hacerle fiesta. Todos los días. Vamos a celebrarle. Cumpleaños. Vamos a celebrarle. De ninguna manera. De ninguna manera. Los 40 años. Que estuvieron aquellos. En el desierto. Tampoco celebraron. Cumpleaños. El único. Que celebró. El cumpleaños. Para hacer su maldad. Fue Satanás. Para deshacerse. El profeta de Dios. Fue Satanás. Así es que. Todos ustedes. Pastores. Hijos de Satanás. Que están celebrando. Cumpleaños. Y las congregaciones. Celebrando. Cumpleaños. Y llevando la torta. Dentro de la congregación. Para el cumpleaños. Cumpleaños. Y celebrando. Con lo mismo. Con lo mismo. Con lo mismo. Que le cantan a Dios. Supuestamente. Celebrando la inmundicia. Con los mismos instrumentos. Que supuestamente. Hace la alabanza. Con los mismos instrumentos. Con los mismos. Chilines. Celebran los cumpleaños. En la misma casa. De mi padre. En la misma casa. Que es casa. De oración. No de perdición. Esa misma usa. Para celebrar los cumpleaños. Como Herodes. Porque ahí estaba Satanás. Que te hace pensar. John Aguayo. Y todos ustedes. Pastores. Que les hace pensar. Que eso es bíblico. Y todos ustedes. Que van Biblia. Que les hace pensar. Que eso los va a llevar al cielo. Y que les hace pensar. Que eso es bíblico. Que les hace pensar. Que les hace pensar. Que les celebra en el día. Al pastor. Que les hace pensar. Mi Jesús. Dijo. Yo soy el pastor. Yo soy su pastor. A los discípulos. Ninguno. Se levantó a decir. Vamos a celebrarle. El día. El pastor. A Jesús. Ninguno. Es la gente apóstata. Es la gente idolatra. Por eso te vas perdiendo. Pero como eres tan idolatra. Que no vas detrás de Dios. Si no que detrás de estos perversos. Entonces. Vas a ir. A donde ellos van a ir. Ellos no van a ir solos. Ellos van a ir con todos ustedes. Allá van a ir a bailar la bamba. Al infierno. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Jesús. Dios. Dios. Dios.